Uno de los transportes más usados en la Ciudad de México y el mundo entero es el metro, es por ello que todos alguna vez lo hemos usado. Tal fue el caso de Mane de la Parra, quien decidió subirse por primera vez. Debido a que había mucho tráfico y no lograba llegar a las grabaciones de la telenovela, La Reina Soy Yo, en donde comparte créditos con Michelle Renaud y Polo Morin, el actor optó por esta opción para lograr su cometido. Pero vaya sorpresa que se llevó al bajar, se dio cuenta que ya no traía con él su cartera. Y cuando todo estaba fatal te roban la cartera. Pues así es la vida, escribió en Twitter. Cabe destacar que Mane de la Parra se negó a decir en estación y en cual bajó. Ante los hechos sus fans agradecieron que estuviera bien y que el susto no hubiera pasado a mayores. ¿Sabe que tuvo mala suerte? Comenta en nuestras redes. ¡Sabe que tuvo mala suerte? Comenta en nuestras redes sociales, ¡Sabe que tuvo mala suerte! ¡Sabe que tuvo mala suerte! ¡Sabe que tuvo mala suerte! ¡Sabe que tuvo mala suerte!